¡Ah! ¡Qué rica está esta agüita! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Yo soy la perdita chedezada! ¡Ay! ¡Ellos son Conchita, mi prima y Mimo, mi hermanita! ¡Me encanta salir a patear con mi familia! ¡Son de mis cosas favoritas! Ahorita estamos en un parque en modelos que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah sí! ¡Sampoala! ¡Me encanta jugar mucho con mi familia Perruna! ¡Ja ja ja! A veces nos regañan un poquito porque jugamos muy brusco con Conchita. ¿Pero qué le manda a ser tan chiquita, flaquita y chichona? Aunque también ella tiene su genio y no se deja. Es muy poderosita, chiquita y poderosa. Amamos mucho a Conchita, pero a veces nos pasamos de montoneras. Pero ella no se deja. Es chiquita y ruta. ¡Presten mucha atención! ¡Les dejo evidencia de que Conchita tiene maldad pura! ¡Ja ja ja! Estas fotos son muy chistosas. Y la verdad es que todos nos amamos muchísimo. Amamos mucho a Conchita, amo mucho a Mimo y me amo a mí también, ¿verdad? Porque soy gordita, pero sexy y sabrosita. ¡Ja ja 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 ja! A veces hasta las guapas nos equivocamos y yo me caí al río y me tuve que secar con unas hojitas muy raras que olían chistoso. ¡Corro, vuelo, me agilero para estar contigo! Voy a aprender, no sé qué sigue la canción. Y esta toma se llama... Hashtag, me voy al infinito. Bye, bye. Y miren, la hermana y la prima siguen jugando sin mí. ¡Qué malas! Espérenme, espérenme, ya regreso. Ya no me quiero ir al infinito. Ya voy, estoy perdida. ¿Qué pasa? Con mis redondas curvas es muy difícil trepar a ciertos lugares. Tengo que observar bien la situación y entonces me hago un poquito para atrás y para me encadenarme y para poder llegar a lo alto y para que no se burlen de mí porque siempre se burlan de mí. Bogodita, redonda, cubilínea, pero sexy. ¡Ja ja ja ja! Sexy. ¡Ay! Ya me he arrepentido de haber venido para acá. Quiero regresar a jugar con mi hermana y mi prima. Espérenme, no jueguen. No se diviertan sin mí desgaciadas. No se diviertan. Yo soy el alma de la fiesta. Soy el alma de los perros. ¡Yeah! Espérenme. Espérense. Ahí voy, 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 ahí corro, corro. Ay, soy perca viva, como pueden ver. Les estoy enseñando también a ustedes. Nos estamos viendo muy pronto. Bye. Cuídense mucho y suscríbanse a mi canal. Bye. Bye. Les amo.